Bueno pues esta noche vamos a poner uno de los temas Que bueno pues hoy nos presenta Omarcito Rojas Y la verdad es que quiero dedicársela Hoy nos acompaña el señor Pedro Perea Sonido La Conga Un éxito del señor Pedro Perea hace muchos, muchos, muchos años Y esta noche bueno pues honor a quien honor merece Se la vamos a dedicar al señor Pedro Perea Sonido La Conga De parte de Omarcito Rojas el sonido llamado Bania 97 De esas que le gustan a mi compadre Pedro Perea La cumbia zampoesana en los Perea Nosotros le poseemos la zampoesana de la cumbia ¡Digia! 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 Las chuletas de Shaggy, siempre con la paña, para el famoso Testoro. La van a Romero Vargas, Oscar Milón, aquí diablos por el bebé. Y la van a desiludar, para el Shaggy Cholito Chido. La van a Romero Vargas, Torito, la lista es estar, famosas muchachas son... Para mis dos amores, a la pequeña Alistez, el Mickey, la Reyesa Guadalajara, y el Quinto TV. La bella, dulcecito, la hermosa Shuleta, ay, literal, los sacanitos. El Tiret, el Chucho Pisa, para el Pepe Chuchito, Patencia, Adolfo Siempre Faria, San... San Boisada de la Cunga, con varios noventa y sal, para el toichado, el Jimmy, la van a Romero Vargas. El Tiret, el Chucho Pisa, Báilala y Grósala, la Chuleta de Shaggy, de Extructores, el famoso Giovanni. Tres putos de Amozón, para el Chucho, y los amores, moza Frisani, Anisholi, Marcos, Dixia. El Tiret, el Chucho Pisa, Báilala y Grósala, mi compadre Gerardo, su esposa Diana, el Pequeño Gerardo. ¡Ahora! 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 Porque soy compadre número uno, Manuela Veteciante, la chica indestructible, María del Carmen. ¡Ahora! ¡Carmenita, mis niños de cristal, para el Pepe, ropas! Son Lideros al Pinto de Quiebra Tepe Quimelín Alejandra Y Cepato de Pe Marquitos La Habana de Pensada Siempre con la Habana Ahora El famoso Siguiriquipa 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 Lideros al Pinto de Quiebra Pacho Pacheco Teletón El Tideca 77 Chicharrón y Lano El Magozo, Rosales y Bochas Lali, Chichón Chicharrón, Capa, Manolo Ahora Antito, Mich Estelar en el sabor Las hermosas Las chicas del momento Cebichita Y los lindas Las hermosas Todas las comidas Viejito TV Intocables de Chao Saludos esta noche La hermosa Autantica Feliz cumpleaños Las mamis de Mamis Para Gonzalo y Susi Toda la doble S César Su amor carnita Quizás Johnny TV Sonideros de Guacán Mi compadre Frankie Departe del Robas Santa María Extiyuca Para Morros Crecci Ese coca chila La fuerza letal Para que se mire el pato Con la pana Del Checo Se me va el avión Agoniza se va Los malditos cachorros Guamanta City El vaso periscuero Para que mande Puma claripollo Salta y guita César César Guachorro Brian Agoniza se va La hermosa Lucerito Bienvenida hoy Harry Potter El tío Sonidero latino Te viene Lexi manía Agoniza se va Esta noche Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa